Hoy en Cultural Noticias La visita del Papa Francisco a Trujillo ha generado gran algarabía en la arquidiócesis. El padre Miguel Echaís dijo que los párrocos tienen la misión de preparar a los feligreses para recibir al sumo pontífice. La institución educativa Jesús Nazareno de Chocope realiza trabajos de mantenimiento en aulas, veredas y techos, además del cambio del toldo en el patio, con el presupuesto enviado por el Ministerio de Educación. Con gran expectativa se inició las inscripciones para el taller de manualidades con material reciclado que organiza la UMAPED y la de MUNA en Chocope. Clases iniciarán el 1 de julio. Tres jóvenes talentos futbolísticos de la provincia de Escope viajarán a Lima para ser evaluados en el Club Ester Grande de Ventín. Los menores de edad tienen gran posibilidad de integrar esta cantera.